Esa música es divina, va a ser bonita Cuando veo a través del barco Veo a través del tiempo Donde los sentidos se me explotan Donde las memorias se me aforan Y aprovecho para besorarme Para salir en el vaso de flor Hoy no estaremos tranquilos Y no sé por qué No me importa saber por qué No me dice No me dice No me dice Ay, bueno, ya, ya Pero, ¿sabe qué? Vamos a poner karaoke